Música Analizar los componentes contaminantes que tiene un transformador cuando ya cumplió su ciclo de vida es una de las responsabilidades que desarrolla EDEC a través de su equipo de gestión ambiental. Veamos. Música El día de hoy estamos realizando un procedimiento de toma de muestras de bifenilo policlorado PCB en aceite de transformadores estos transformadores que estamos muestreando el día de hoy son transformadores fuera de uso. En este momento nos encontramos aquí en EDEC en las tomas de unas muestras para ser analizadas para determinar PCBs en aceites o en aceites directos. Y estamos buscando este bifenilo policlorado, este PCB, ya que es un contaminante orgánico persistente el cual nuestra responsabilidad social y nuestra obligación legal como empresas de distribución de energía es buscar y encontrar los transformadores que estén contaminados. Aquí en esta sede del almacén, en esta área del almacén general de la empresa de energía del Quindío hemos dispuesto todos los transformadores y en general todos los elementos o equipos que están en el SDL de la empresa de energía del Quindío que tengan líquidos, gases, básicamente son líquidos aquí en este sitio que puedan en algún momento ser motivo de contaminación, tanto para el medio ambiente como para las personas que puedan generar algún elemento o alguna enfermedad. El PCB es una sustancia peligrosa, cancerígena. Esos transformadores normalmente vienen con un sistema de aislamiento que es aceite dieléctrico. Ellos a través del uso y de tantos años de uso se van degenerando y a través del contacto que tienen con los demás elementos del transformador y va creándose o formándose la partícula del PCB. Lo que queremos acá es también decirle a la comunidad que solo son personas expertas los que pueden intervenir en esos equipos, tanto para la operación como para el mantenimiento. Cuando un transformador sale de uso, EDEC determina que su ciclo técnico ya de operación ha terminado, se reintegra a nuestro almacén general y de esta manera el proceso de gestión ambiental de la EDEC gestiona con un experto nacional todo el tema de los protocolos y el servicio de muestreo y de identificación en laboratorio de las partes por millón de este contaminante en estos aceites. Esperamos que no tengan, de todas maneras si los tienen, esa prueba nos lo va a decir y una vez determinemos que si tiene ese contaminante vamos a realizar otra etapa que ya es la disposición final de ese PCB de ese contaminante. A finales de los años 70 se descubrió por una serie de accidentes a nivel mundial que el bifenilo policlorado generaba unas características de contaminación tanto en el suelo como en el agua pero también en la salud de las personas y a nivel mundial se prohibió la utilización de este contaminante y se establecieron unas medidas a través de unos protocolos y una normativa internacional para que todos los países y todas las empresas del sector eléctrico en el mundo buscaran, identificaran y eliminaran el PCB que estaba contenido o que está contenido en los aceites dieléctricos. Entonces la idea es no tocar ese aceite sino por personas expertas porque eso se hace a través de una condición muy oportuna de protección, de mascarillas, de guantes para que evitemos todo ese daño a la vida. Y ya desde el punto de vista eléctrico pues mucho menos lo deben de tocar porque van a ser en condiciones muy difíciles, muy peligrosas y estamos trabajando con un elemento que es la energía eléctrica que viaja a 300.000 kilómetros por segundo entonces en menos de un segundo uno queda muerto o muy lesionado por la energía eléctrica. La recomendación final a toda la ciudadanía es que si por algún evento o alguna razón cerca de sus predios hay transformadores con derrames de aceite, goteando aceite informen inmediatamente a la empresa de energía del Quindío para tomar las medidas del caso. Es importante también resaltar que los transformadores con este tipo de contaminantes son muy pocos. Nosotros en la empresa de energía del Quindío en mil transformadores que hemos mostrado y analizado a lo largo de estos años solamente hemos encontrado 18, es una cifra relativamente bajísima, muy baja en este nivel de contaminación en transformadores. Pero el llamado es a la comunidad en general que si tienen algún problema con su transformador se comuniquen a la línea 115 o con la empresa de energía del Quindío. Recuerda informarnos a través de las líneas gratuitas que hemos dispuesto para ti si identificas alguna anomalía de un transformador que se encuentre cerca de tu hogar.